Voy a seguir tomando porque yo solo me mando y no tengo ya que perder Estoy tan aburrido que estoy que me pego un tiro por tu bendito querer La mujer que tenía con otro se lo comía y solo me daba dolor Lo que te gusta, ¿no? Sí, me gusta esta musiquita, buenas, bienvenido Hola, Monica El rey del chupe, John Alex Sapaño Bien Hernán, contento de estar aquí con todos ustedes Saludando a toda la gente que nos está viendo a través de este maravilloso programa Y pues haciendo lo que hacemos nosotros en el ECA, Vetera, Música Popular Así es, el rey del chupe, no sé, ¿te pusiste ese apodo tú o fueron tus amigos, algún familiar? No, esto nació en el Valle del Cauca, un club de fans que tengo en Palmira No sé, creo que fue un concierto donde me dio la recibidora de chupe Y yo dije mucho, bueno, y el chupe, y el chupe, y el chupe Y apareció este nombre que pues todo lo que venga de parte de nuestro público Que es el espíritu de nosotros, nuestro aire, nuestra energía Bienvenido sea, y me quedé el rey del chupe hace ya como un año Ahora, el rey del chupe con moderación, ¿no? Sí, un chupe que no manejan cuando chupan en el aire Que esté en 3.15 Sí, eso es lo juiciosito Es cierto que es diferente Por supuesto Tus canciones se han posicionado muy bien en las principales emisoras del país Amigos con Derecho, por ejemplo, le fue muy bien y todavía se sigue escuchando Por supuesto, tenemos un pedacito, por favor, aquí, deleítanos con tu voz Claro que sí Amigos con Derecho Esa es la canción que es para que no sufran de despechos Y cuando los dos nos hagamos falta Y tengamos más ganas de estar juntos Solamente salimos un ratico Y después cada quien coge su rumbo Uy, Dios mío, vaya, vaya, vaya Pero ahí estás incentivando a que haya más amigos con derechos ¿O de qué trata la canción en sí? No, la canción es una temática en la cual se vuelan, no quieren tener nada serio. ¿Nada en serio? Sí, no quieren comprometerse. Simplemente nos vemos cuando tengamos esa necesidad de vernos. ¿Dónde nació usted? Yo soy de Balboa Rizaralda. Balboa Rizaralda, que es zona... Cafetera. Cafetera, 100%. Y gusta mucho la música. ¿Tiene como referencia algún artista colombiano o artista ecuatoriano? A ver, mi artista siempre fue Darío Gómez, el que tengo uso de razón. Hacíamos canciones de Darío Gómez. ¿Como cuál, por ejemplo? Por algo me llaman el rey del despecho. Esa fue mi primera presentación en la vida cuando estaba en tercero de primaria. Y un profesor me dijo, John Alex, usted canta muy bonito. Y yo... ¿Desde ahí? Desde ahí me enloquecí totalmente. ¿Y le ha dado comisiones, profesor, o no? Sistema correos. Pero lo voy a buscar. Estamos en diciembre, o sea que... No, hay que buscar al profe. Sí, claro. Dele, aunque sea un chupesito. Un Humberto Castrillón se llama. Profesor Humberto, por favor, reclame sus derechos. Así como psycho ayuda, usted también tiene derechos ahí, no mentiras. Además, en el eje cafetera, donde es muy fuerte la música popular, pues hay diferentes zonas también del país donde les gusta o les apetece este género musical. Pero, ¿cuáles son las más fuertes que tenemos aquí en Colombia? A ver, yo diría que le restamos una parte de la costa, es todo, no más. ¿Cómo así? Diría yo como Valledupar. Sí. Ya muy... Muy al norte. Muy al norte, sí. Es decir, todo Colombia menos esa parte. De resto todo Colombia. De hecho, uno de los públicos que yo más quiero, que más apoya es Bogotá. En Bogotá tenemos una cantidad de seguidores impresionante que nos acompañan los conciertos en cada que venimos y nos presentamos muchas veces aquí, porque Bogotá tiene una... Ojalá vieran país de Bogotá, en Colombia, que se pueda apretar cada mes y no pase nada. ¿Te presentas con tu banda? ¿Tienes tu orquesta? Sí, señor. Tengo una agrupación que se llama Los Reales. Somos nueve en tarima con nuestro ingeniero, unos muchachos muy talentosos. Todos somos del eje cafetero, amantes de la música. Muy bien. ¿Has estado acompañando a grandes también de la música popular? Estabas hablando ahorita de Darío Gómez, pero ¿con quiénes has estado también? Hemos tenido unas giras muy lindas, unas oportunidades grandes con Vicente Fernández, con Mar Anthony. Hemos estado por Honduras, en Guatemala, pues todo lo que es latino. Todo lo latino. Qué bueno. La canción más reciente que está siendo promocional es ¿cuál? Es una canción que se llama La Fiera. Sí. Es dicembrina para bailar, para disfrutar ahora que hacemos canciones más, como diría yo, como de recocha. ¿A quién se la podemos dedicar? A las fieras. A las fieras. Uy, se hizo así. Hizo así. Pero primero vamos con Amigos con Derechos, ¿sí? Porque es que la fiera es la de lanzamiento, además que me tengo que preparar psicológicamente para poder entender y asociar un poco esta canción. Es una fiera linda, no es una fiera mala. A las que les diría las Patico, Mujeres Patico. Entonces, cantamos un pedacito de Amigos con Derechos. Pues ya había captado a Capela, pero entonces a la conquista. Por supuesto, sí, señor. Haga después. Un aplauso para Dios. Conmigo tú solamente puedes tener pasión. ¿Para qué te digo que me enamoro si eso es mentira? Estás tan bella y haces volar mi imaginación. ¿Cómo será una noche contigo ya escondida? Sin compromisos y sin afanes, sin condición, podríamos probar a ver qué pasa. Los dos en una simple relación, Amigos con Derechos y cada quien para su casa. Y cuando los dos nos hagamos falta y tengamos más ganas de estar juntos, solamente salimos un ratito. Y después cada quien coge su rumbo. Solamente salimos un ratico. Y después cada quien coge su rumbo. Sentimientos, llorales, ya me ven. Conmigo tú vas a descubrir lo que es la pasión. Atrévete y escápate conmigo. Yo solo espero que tú a mí no me digas que no. Son tantas las cosas ricas que quiero hacer contigo. Sin compromisos y sin afanes, sin condición, podríamos probar a ver qué pasa. Los dos en una simple relación, Amigos con Derechos y cada quien para su casa. Los dos en una simple relación, Amigos con Derechos y cada quien para su casa. Y cuando los dos nos hagamos falta y tengamos más ganas de estar juntos, solamente salimos un ratito. Y después cada quien coge su rumbo. Solamente salimos un ratito. Y después cada quien coge su rumbo. Bien, y a las 11 y 25, Mónica, ¿quiere que te cante La Tierra? Sí, pues es que es una canción buena y no solamente... ¿Es que es buena para mí? No, porque es que no quiero que me la dediquen a mí. Quiero dedicar a un par de mujeresitas por ahí que son un poco malgeniadas. John Alex, tú eres orgullosamente campesino, tu familia es campesina y te han aportado mucho para la vida con esa barraquera, ese tesón, ese orgullo, esa humildad. ¿Qué papel ha jugado tu papá y tu mamá en tu carrera musical? Son mis fans número uno. Son mi apoyo, siempre han estado conmigo. Hicieron un esfuerzo muy grande, lo sé, para comprar una primer guitarra en mi vida. Una guitarra que fue mi boletín de despedida de mi casa porque me dieron eso y yo salí y me fui a lo que yo he soñado siempre. O sea, fuiste muy chiquito, ¿no? Sí, de 12 años me fui de mi casa, de Balboa, me fui a recorrer la Virgina de Risaralda, después pasé a Pereira y me he recorrido todo Colombia. Gracias a Dios, es hermoso. Qué bueno. Bueno, John Alex, me imagino que tiene giras finalizando el año, comenzándolo también. Sí, señor, tenemos mucho trabajo, gracias a Dios. Somos afortunados los artistas colombianos que podemos vender nuestro producto aquí mismo en el país. Este fin de semana, de hecho, vamos a estar aquí en Abastos, vamos para Villavicencio, regresamos de nuevo a tener una presentación en Medellín. Seguimos haciendo promo, muchas gracias de Navidad, apoyándome, hemos tenido la oportunidad de ir a Teletones, cosas así para también servirle a la gente. ¿Y qué tal si cerramos con Proche de Oro nuestro programa en el día de hoy? Con la canción que precisamente vamos a tener. Para Mónica. Muy bien, la fiela, un aplauso grande. Un aplauso grande. Y esto es un caso de la vida real. Si por la calle me encuentran caminando, no me inviten a Guaro que voy con mi mujer. Y si de pronto se enfarsan en la esquina, cuidadito me timbran que estoy con mi mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!